Más de tu hueste, en la realidad, yo me conquistaste como te estoy enamorada Tengo un arte en el verano, cuando yo la conocí, su voz ojo, su pelo castaño, tu risa de mí, el pan de miel Muchachita, ten cuidado, muchachita, desnabado, una flecha recupido, yo me siento enamorado Muchachita, ten cuidado, muchachita, desnabado, una flecha recupido, yo me siento enamorado Tengo un círculo de dos, cuando yo la conocí, su voz ojo, su pelo castaño, tu risa de mí, el pan de miel Tengo un círculo de dos, cuando yo la conocí, su voz ojo, su pelo castaño, tu risa de mí, el pan de miel Tu risa de mi bandida Muchachita de cuidado, muchachita de salvado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Muchachita de cuidado, muchachita de salvado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado